Es difícil el vivir recordándote, sin poder sentir tu piel abrazándome No creo poder soportar esta maldita soledad, vivo soñando que algún día tu regresarás a mi Te estoy muriendo sin tu amor y me consume esta pasión Regresa pronto por favor, me vuelvo loco de tanto dolor Vuelve a besarme como ayer, quiero amasarte con todas mis fuerzas Vuelve a llenarme de ilusiones, vuelve mi corazón te extraña tanto Vuelve, con tu regreso llenarás mi vida Vuelve, vuelve, vuelve Tengo miedo de seguir Sufriendo cada noche y día tras día, dame esa luz que te llevaste desde que te fuiste Sabes que me muero, que yo no puedo estar sin ti Me estoy muriendo sin tu amor y me consume esta pasión Regresa pronto por favor, me vuelvo loco de tanto dolor Vuelve a besarme como ayer, quiero abrazarte con todas mis fuerzas Vuelve, a llenarme de ilusiones Vuelve, mi corazón te extraña tanto Vuelve, con tu regreso llenarás mi vida Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve a besarme como ayer, quiero abrazarte con todas mis fuerzas Vuelve, vuelve a llenarme de ilusiones Vuelve, mi corazón te extraña tanto Vuelve, con tu regreso llenarás mi vida Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Gracias por ver el video.